Música Que tal amigos mi nombre es Ricardo García Les vamos a hablar acerca de los productos de la semana Los cuales son traquitambos y cintas de delimitar Para esto tenemos al especialista Noel Díaz El cual nos va a platicar un poco acerca de estos productos Como estas Noel? Como estas Ricardo? Muy bien, muy bien Bueno como comentaste vamos a comenzar entonces hablando de No se tu me dices Vamos a empezar hablando de los traquitambos Que nos puedes platicar para que funcionan los traquitambos Perfecto mira los traquitambos Los podemos ver mas que todo en el área de la vialidad Vialidad y construcción Porque? Sencillamente por su diseño Es un diseño muy estable Me parece el poste mas estable Y la base es octagonal Esto permite que tenga mayor estabilidad No se si has visto cuando estas en la vía Pasan los carros a 100 km por hora Y el se mantiene igual Muy bien, veo que tiene dos orificios en la parte de aquí El traquitambos Que nos puedes platicar acerca de ello? Mira estos orificios son estratégicos Porque estos no nada mas se utilizan el día sino en la noche Entonces como hacemos para verlos? Sencillamente con unas lamparas Ya sean por pila o por fotocena Perfecto En cuestión al peso del traquitambos Cuanto es el peso que tiene este traquitambos? Mira este traquitambos tiene un peso especial Que es un 4,400 Y esto nos da una ventaja Que es fácilmente levantarlo Ok? Muy bien Y para transportarlo de un lugar a otro Si podemos transportar 10, 20 piezas Es complicado? O como lo puedes tu transportar? La ingeniería de este diseño es la mejor Simplemente vengo y lo apilo Esto nos permite Puedes colocar varios Y utilizar una camioneta como un contenido Muy bien Hablan acerca de los reflejantes Veo que este traquitambos tiene dos Pero sin embargo puede ser de cuatro Si, si, excelente Así como tu dices Y es la combinación Naranja, gris Naranja y gris Lo mejor este de reflejante Este de grado de ingeniería Muy bien Que quiere decir eso? Que puedes verlo a larga distancia Perfecto En cuestión a la durabilidad del color Como está compuesto este producto? Que aditamentos tiene? O como nos puede ayudar? Para que no se termine rápido con el sol? Bueno, este primero es polietileno Muy bien Y lo mejor de esto es que Tiene una protección para los rayos UV Puede resistir a cambio climático Lleva y sol Entonces es excelente este producto Perfecto Y este como está compuesto? Veo que es un traquitambos No trae pegazones No trae nada Bueno Esa es otra parte Una ventaja que hay hipster Es una inyección continua No están clasificando Simplemente Entra a la máquina Y te sale completo De un traquitambos Perfecto Muy bien Pues vamos a cambiar de productos Ahora vamos a platicar acerca de las cintas De limitar Que nos puedes decir las cintas? Bueno La cinta Como sabemos En la industria O en la construcción Tenemos diferentes categorías Esta que tienes en la mano Es de prohibido el paso Es decir que solo personal calificado Disculpen Puede pasar Perfecto Aquí veo una que dice Sana distancia Ok Esta sana distancia Surge por el tema de pandemia Ya que tenemos que tener Que si un metro y medio Dos metros Entonces esta cinta Se utiliza mucho Por este tema Ok ¿Y cómo son compuestas Estas cintas? ¿De qué material son? Mira Ese es polietileno Es una ventaja Que permite Que no se desgarre fácilmente O no se fracture Y pueda tener una elongación mayor Que cualquier otro Sí Muy bien Conocemos que en el mercado También hay de polipropileno ¿Cuál es la diferencia De una y otra? Fácilmente Si tu agarra el polipropileno A extenderla Se rompe Ni siquiera te da El margen de elongación Muy bien Veo que hay colores amarillos Sin color rojo Bueno En este caso El rojo Viene siendo peligro Sencillamente No puede pasar Y tenemos el otro caso Que es precaución Ok Ok Puedes pasar Pero si comienzo la palabra Con precaución ¿Dónde puedes utilizar Estas cintas? ¿Puedes aplicar? Mira La puedo utilizar En construcción Para evitar áreas Ya sea mantenimiento industrial Manufactura También puedo utilizarlo Si de repente estoy haciendo Algún agua y drenaje Sencillamente Podemos utilizar Este tipo de cinta Muy bien ¿Y la distancia? ¿Cuánto contiene Este rollo de metro? No, la distancia Es lo mejor 305 metros Órale Muy bien Muy amplio El metraje Y pues muy bien Esto fue todo Por el día de hoy amigos Otros dos productos De la semana Muchísimas gracias Y recuerden Que para girse Nuestra calidad Es su seguridad Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Gracias